La Pucallera La Pucallera La Pucallera La Pucallera Navegando hacia ti La Pucallera La Pucallera No me hagas sufrir ya tanto No dices que ahora quiero el bondillo al gobernador No me hagas sufrir ya tanto Te adoro a tres años Así mi hijita yo te lo juro que te amo tanto Te adoro a tres años Te adoro a tres años No me hagas sufrir ya tanto No dices que ahora quiero el bondillo al gobernador Te adoro a tres años No me hagas sufrir ya tanto No me hagas sufrir ya tanto Saludosito a la buena noche Un abrazo a la gente yo a nuestras mañaco Vamos a mandarle chingón pariente Con la banda bucanera yo me quiero enborrachar Que venga los cinco años en una cantorada Con la música nos ven y se vola ya va a pasar Que dentro de una pieza la canta de olor Ya va a pasar, que en este momento en el corredor A ver a la estufa con todos los seis en el cor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuánto me gusta, cerrar este viejo! 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 El fin no es mi vida, solo todo es hecho, que eres bueno, es que te ríe de tu abandón, con sin reposimiento, dices que te dejé sola para contar tu mal, tu alma es de gozar, lo mucho que te quiero, lo que te he perdido, la gente te enamoraba, y no me convenía, que tú no eras buena, y yo que no creía, pues a mí no me contaba. Toda mi mi amor, una libertad, su te ríe de mi, ahora me lo viena, que el tío y la inocencia, que eres bueno, es que te quiero, lo que te he perdido, se me sufrí. Se me sufrí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!